Se transforma paulatinamente el quehacer de estas unidades luego de las nuevas formas de gestión que ponen en práctica. Desde la visualidad de los establecimientos y hasta insertar en ellos las modalidades del comercio electrónico, ganan clientes y trabajadores. En bodegas como el Nuevo Refino, la experiencia del predespacho beneficia por el momento a una decena de consumidores. Aligera mucho la cola y en lo del personal de los consumidores también evitan el tiempo de cola. Ella simplemente recoger los mandados, como ustedes ven ahí, recoger su mandado que ya tiene el predespacho, recogerlo, pagarle y eso. Me lo aplicaban por primera vez y hasta ahora creo que aquí dentro de la unidad he sido más la que ha realizado cobro y pago. ¿Y qué facilidad les da en ese sentido de no manejar todo el respetivo? Bueno, claro, a la hora del cuadro es menos el dinero que hay. El mecanismo lo lleva el jefe que hace la documentación. Pero yo solo entregándole las claves y el registro de cajero extra que se realiza, a ellos les da ganancia porque se les descuenta un porciento siempre que esté en el banco. En tanto, la autogestión de estos establecimientos también aporta utilidades a los colectivos. A nosotros se nos entrega un efectivo. Con ese efectivo nosotros gestionamos las compras. O sea, visitamos los lugares, las mini industrias, visitamos los particulares que tienen su contratación. Y entonces ahí vemos los precios que tienen ellos. Valoramos con el precio que tiene el particular de la calle y vamos balanceando ese precio. Le aumentamos hasta un 30%, le aumenta un 30% por encima de ese precio de costo que lo compramos y es el precio que le ponemos de venta a la población. Siempre va a estar por debajo del precio que lo venden los particulares por la calle. Y mientras, se ultiman detalles en la unidad El Junco para concebir aquí la primera bodega virtual. Ya tenemos todo creado, está todo listo, que nuestros clientes desde su casa van a poder efectuar sus compras y nosotros ya le preparamos sus compras, nada más que es venir y recogerlas. Así transcurre un proceso de cambios en este comercio que también se transforma a favor del bienestar colectivo. Aliena Armas y Mayelín del Sol, Notisur.